Chiva chiva chambó, majadeva chambó, chiva chiva chambó. Un ritual muy poderoso, muy bueno para hacerlo la noche de Halloween. Usted va a hacer un círculo de sal y usted se va a colocar en el centro del círculo de sal y usted va a ungir sentado en el círculo aceite de coco. El aceite de coco es poderoso, nos ayuda a sacar la negatividad, nos ayuda a liberarnos del mal, nos protege de las energías negativas. Y luego usted va a coger un poquito, una mezcla de agua de rosa con agua bendita. Y usted va a coger y se va a colocar en sus manos esa agua y va a repetir siempre. Es como un ono pono pono, me perdono, te perdono, gracias, me libero cualquier negatividad y la dejo ir. Que así sea, así será. Y usted se lo va a pasar por todo su cuerpo. Y usted lo va a repetir constantemente. Usted se va a quedar unos minutos concentrado, meditando, liberando, pensando en todo aquello que usted quiere sacar de su vida. Pero al final usted va a dar las gracias porque esto es una limpieza energética poderosa. Es tan poderosa que esa noche usted se va a sentir bendecida. Si tiene la dicha, la suerte de tener un manojo de hierbabuena, colóquelo debajo de su almohada. Esto va a ser un complemento poderoso para este ritual. Lo único que necesita, como le dije, es aceite de coco, un poquito de agua de rosa, señores, y un poquito de agua bendita. Si usted tiene jabón de coco, aproveche y después se me baña con jabón de coco. Este ritual lo puede hacer en la noche, lo puede hacer precisamente el fin de semana, el 31 días de Halloween, pero también lo puede hacer en luna nueva y luna menguante o cualquier momento que usted tenga una emergencia. El círculo lo puede hacer si tiene sal en grano o si no tiene sal en grano, señores, haga de la sal que usted tiene. Pero recuerde, siempre es bueno tener un poquito de sal para rituales guardado, porque no es muy oficioso utilizar la sal que tenemos en la cocina. Cuando usted puede, compra sal y tenga una sal específicamente para rituales. Harion, tasa, mis hermanos infinitos. Durga, durga, ye, ye, durga.